Estrasburgo, la ciudad francesa, es bella y como es más antigua que la misma Roma, está llena de historias impensables, aunque con perfiles muy distintos. Una de esas historias que hoy haría las delicias de los programas de farándula, se inició una mañana calurosa de junio, un domingo al final de misa. De repente, una mujer panadera del pueblo empezó a bailar sin música alguna en mitad de la calle. La mujer no atendía razones y algunos decían que estaba inspirada por el mismo Espíritu Santo y otros aseguraban que era el demonio por algunos movimientos que la mujer realizaba. El cura del lugar certificó que no era el demonio porque el baile había continuado a pesar de ser rociada con agua bendita y además la risa de la mujer era una risa dulce, no satánica. Ante el estupor general, aquella mujer no bailó una o dos horas. Se mantuvo en el baile durante seis días con sus noches, sin que nadie pudiera detenerla hasta que cayó muerta. Aquel horror despertó la estería colectiva y en una semana ya eran decenas sumados a la locura y en un mes fueron centenares. Los danzantes apenas hacían pequeñas pausas para mojar los labios con un poco de agua y muchos morían de infartos y derrames cerebrales en medio de la euforia imparable. Nada hacía disminuir aquella alegría colectiva, aunque había días con decenas de víctimas, la mayoría de ellas mujeres. Ante esta epidemia, el gobierno municipal tomó medidas. Incitó a sus ciudadanos a que se sumaran al baile porque aquello solo se podía curar bailando mucho más. Y como en una película del absurdo, se montaron tarimas y se contrataron a músicos locales y afuereños para continuar con el tratamiento. Aquella pesadilla de la felicidad duró más de un mes. Los científicos se han preguntado la razón de tanta sin razón. Algunos suponen que fue una sustancia que es base del LSD y que está presente en algunos hongos que atacan al trigo y que sobreviven en el pan. Quizás lo mismo explique otras alucinaciones individuales o colectivas de aquel entonces presentes en algunas personas con apariciones de ángeles o demonios. Esta pandemia del baile desaforado empezó para asombro de la ciencia un día como hoy, 5 de julio de 1518. Y nos recuerda que a veces la locura, la muerte y la felicidad se dan la mano en las páginas misteriosas de la vida real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!